Música Queridas amazonas, queridos jinetes, queridas familias y queridos anunciantes El presente episodio tiene por objeto ofrecerles a ustedes Las mejores actuaciones en los lagartos country club Como también en el club de campo La Martona Una muy interesante nota con el señor José Luis Ortelli Que es jurado, diseñador y delegado técnico, tres estrellas Uno de los pocos que hay en el mundo También por supuesto y como es habitual Nuestros genios por el mundo estarán en nuestra pantalla Música Música ¡Gracias por ver! 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 con ese último obstáculo. Comienza su recorrido, el triunfador de primera categoría sobre 1,20m de altura, Gonzalo Sánchez montando J.C. Consul. Es un viejo conocido nuestro, Gonzalo es un jinete que sobre el lomo de otro tordillo, que no es este que estamos viendo, este tiene un salto un poquito más correcto, más académico, más clásico, pero sobre la monta de otro tordillo decíamos, también tuvo una excelente campaña. J.C. Consul, por lo que estamos viendo, va a repetir los éxitos anteriores y Gonzalo está montando realmente muy bien, me gusta comentar, por supuesto, y no quiero aburrirlo con el tema, la calma, esperar el momento adecuado, la impulsión necesaria, ni más ni menos, ver la distancia, cuando la distancia está vista, disfrutarla, no sufrirla, corregir todos los detalles, lo digo hasta el cansancio, la posición de las piernas, no sé, tal vez los americanos indican que cuando uno acorta, no debe presionar tanto las piernas, no sé quién tiene razón, porque en mi juventud, nuestro profesor polaco, Gorses, que aconsejaba presionar la pantorrilla cuando uno acortaba el galope, yo creo que es lo correcto, sobre todo porque al presionar la pierna y la rodilla, uno independiza la mano, que es fundamental, porque si no, no está independiente, sino que no está colgado de la boca. Comenzamos con la categoría tercera, un metro veinte de altura, una categoría que ustedes saben es muy competitiva, tal vez porque convoca a mucha gente, la gente que está progresando, que ya salió de las escuelas y se incorporó definitivamente a nuestro deporte, y tenemos a la ganadora de tercera categoría, sobre un metro de altura, Olivia Galich montando a Bandurria Patria. A pesar de su juventud, nos referimos a la categoría que ostenta, la vemos bastante madura en la conducción, tal vez una posición un poco indecisa entre sentada y media posición, ahí va sentada, nos gusta bien, reiteramos también lo mismo anteriormente, bastante bien la posición de las piernas, un poco demasiado flexionada de la cintura hacia su cabeza, casi rozando las orejas de su caballo, pero triunfó uno veinte de tercera categoría en los lagartos country club, desarrollando un interesante recorrido. Pueden observar a ustedes, su caballo seguramente alguna dificultad en la conducción ostenta, porque nos vemos que está con Martingale y bajador, y alguna embocadura realmente con que controla, pero a pesar de eso, la suavidad de su amazona no complica la técnica de su caballo, de Bandurria, que lo hace como está viendo, triunfadora uno veinte de tercera. Y para el pismo de primera, estamos nada más y nada menos que con José Luis Ortelli, que tiene muchas novedades para contarnos, muy interesantes y muy importantes para la Argentina. ¿Quién es José Luis Ortelli? Para quienes no lo conocen, es nada más y nada menos que juez internacional, delegado técnico, tres estrellas en el concurso completo de equitación, y acá lo tenemos. Hola Dolores, ¿cómo estás? Muy bien Ruso, tenemos novedades, te hiciste un viaje espectacular, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? Bueno, tuve la suerte que la Federación de Cuesta Internacional me invitara a un fórum que se hizo de concurso completo, que aprovechando la oportunidad que nos reuníamos, o sea, a mí me invitaron por juez nivel tres estrellas y armador nivel tres estrellas, pero... Único en Sudamérica, ¿no? Sí, hay muy pocos que tengan las tres cosas y del más alto nivel en el mundo, pero no es solo por eso, es porque además he estado en nueve Panamericanos, en distintas funciones. Poquitos. Y tuve la suerte en Río, para la Olimpíada, que me nombraron experto, porque no hay más comité de apelación, y ahora se designa un experto para discutir cualquier duda entre los jinetes y el jurado, que tiene la palabra final, pero interviene uno con experiencia, eso quiere decir que ya estás viejo, y para emitir opinión y tratar de intervenir entre los jinetes y el jurado ante un problema grave. Ruso, contale el pismo de primera, ¿en qué consistió el viaje? ¿A dónde fuiste? Y vuelvo a repetir, me hubiera metido en la valija para estar ahí, y escuchar y ver todo lo que viste. Bueno, el fórum era con especialidad en prueba completa, pero además nos pidieron recorrer y intercambiar ideas sobre la sede de los Juegos Olímpicos, de las tres disciplinas. Como saben, nosotros hacemos el primer día adiestramiento, el segundo cross, y el tercero salto, entonces podíamos opinar con respecto a todo, y era un intercambio de ideas, por eso se llama fórum, y no clínica o seminario. Es un fórum, es intercambio de ideas entre todos. Y Francia, como siempre, que es un gusto ir, porque todo lo quieren hacer de primer nivel, decidió hacer los Juegos Secuestres en los jardines del Palacio de Versalles. Y lo hacen de primer nivel, miren qué escenario. No, es magnífico, es magnífico. Para que tengas una idea de lo que están haciendo para el cross country, van a ser dos puentes para pasar el gran lago, que era donde María Antonieta se iba a divagar. Están haciendo un puente de 85 metros y otro de 65 para darle continuidad al cross y pasar galopando por arriba del lago entre saltos y saltos. Olimpiada 2024, París. Correcto, y el lugar vale la pena, no solo por la parte ecuestre, porque hay que ir unos días antes, quedarse unos días después, porque para recorrer y ver es una cosa monstruosa lo que han hecho en Versalles, en los franceses en esa época, ¿no? Uno piensa sin electricidad, sin fax, sin teléfono celular, y lo que hicieron es impresionante. Tuve la suerte de haber podido estar ahí. Mandamos saludos a la familia Naveh. Realmente impactante el lugar, impactante. Bueno, Francia es impresionante. Es la historia que camina, ¿no? Ruso, tuviste la oportunidad de ir a comer, y me vas a contar una anécdota que viste ahí, porque la verdad que es muy importante para el mismo de primera que se sepa, contribuye a la equitación argentina. Bueno, fue lo mejor que vi, la experiencia, yo estuve siete días, pero lo mejor que vi, que fuimos a cenar a Laras de Jardí, porque ahí se hacían las clases teóricas, o reuniones teóricas, en un salón frente a las pistas, y después servían la cena o el almuerzo en ese lugar. Y las clases de equitación que vi me demuestran por qué estamos tan lejos en general, en la equitación, no hablo de los jinetes top, cuatro o cinco jinetes top, que también tenemos nosotros y que pueden estar a nivel de cualquier país del mundo, porque ellos tienen tantos en el primer nivel. Y vi las clases de equitación. Un salón impresionante, la disciplina, el orden, el Aras de Jardí se transformó de un Aras de Cría, porque el Aras Nacional ha abandonado la cría, no es comercialmente correcto para el Estado francés, y han dedicado el Aras de Jardí como escuela. Y lo tuve que felicitar al director en la cena que él habló para darnos la bienvenida al Aras, lo fui y lo felicité porque me sorprendí de ver las clases, solamente porque salía a fumar afuera, sino capaz que ni me enteraba. Y realmente te voy a pasar también los filmes. Sí, estamos mostrando en estos momentos un poco estas imágenes. El orden, la prolijidad. Sí, la disciplina. Que no sea mala palabra tener disciplina es muy importante. Y además la durabilidad, ¿no? La duración de la tanda, porque vos fuiste a comer y cuando saliste seguían en lo mismo. Correcto, los que estaban trabajando sin estribos, eso fue en el almuerzo, en un almuerzo. Y es impresionante ver que estuvieron 45 minutos tratando sin estribos, y el francés bastante malo, ¿eh? No va a ser que lo trataba bien. Me imagino, me imagino. Pero bueno, de ahí sale una base de jinetes que todos sabemos que Francia es una potencia. Sí, no, y ahí dije todos estos, de verlos nada más, es imposible que no terminen con éxito su carrera hípica, porque la formación es lo más importante de todo. Ruso, muchísimas gracias. Qué ganas de ir a esa Olimpiada. La verdad, no hay que perdérsela de una manera o de otra. Todavía tenemos un año para ahorrar, como sea, y poder ir a verla. No, vale la pena. Vale la pena porque va a ser un acontecimiento. Francia ha decidido demostrar que sigue siendo una potencia. Gracias, Ruso. Muchísimas gracias. Y bueno, siempre sos bienvenido a nuestro programa. No, gracias a ustedes. Y gracias por difundir la equitación. Por favor, y gracias a vos por representar a la Argentina también como jurado y con este honor de que te hayan invitado de esta forma, ¿no? No, sí, gracias a Dios, algo de experiencia he podido juntar. Hemos acumulado a los años. Bueno, lo tuvieron acá, en Hipismo de Primera. Después de la interesante nota, nuestro querido amigo José Luis Ortelli, tenemos el Club de Campo de la Martona, el triunfador de la prueba principal. A 1'35, 1'40. Tenemos la parte de la velocidad. Nos referimos a Alexis Trosh, montando a Chambord. También Alexis, por supuesto, nos tiene acostumbrados a estas actuaciones. No es ninguna novedad. Su caballo es hartamente competitivo. Triunfó en Mar del Plata en las dos pruebas que compitió. Clasificó en los concursos siguientes. Triunfó en la Martona, club al que miro con mucho cariño, ya que años atrás supe ser su capitán hípico durante dos años. Al ver todos esos eucaliptos plantados, las calles con pinos Eliotti, qué sé yo, fueron todas obras de mi participación. Enorme triunfo de Alexis. Nuestra felicitación. Segundo clasificado Club de Campo de la Martona, Leandro Moschini y Abril Incontón. Cómo habrá sido la actuación de Alexis Trosh para que Leo quede segundo, un jinete que no tolera ese puesto. Le gusta siempre ganar. Abril Incontón se lo merece. Es un caballo espectacular. Por suerte, de nuevo en las pistas, una buena carrera, una velocidad realmente diferente. Pero tal vez al exigir tanta velocidad, su caballo cayó un poco más lejos que el caballo de Trosh, con lo cual el giro fue un poquito más amplio. De todas maneras, reiteramos, enorme alegría por la Vuelta de Incontón, ya que la Argentina no necesita al caballo y a nuestro querido jinete, Leo Moschini. Terminó segundo en el Club de Campo de la Martona, donde reitero, tengo enormes recuerdos de aquellos tiempos y felicito a Leo Moschini. Finalizando la prueba principal del Club de Campo de la Martona para continuar con las pruebas de 1.30 categoría amateur, tenemos también a otro gran amigo, ex-alumno, nos referimos a Fernando Comune, montando con Targa y Fley, que terminó en la tercera colocación. tuvo una muy buena participación, tal vez en el último obstáculo, tuvo una llegada un tanto desafortunada, pero desgraciadamente le habíamos pronosticado a nuestro amigo Hugo Dirce que iba a terminar tercero, pero la actuación de Comune lo dejó en la cuarta posición. No importa, Hugo, estamos en el camino de los triunfos, ya va a llegar, pero de todas maneras, diciendo de Fernando, muy linda conducción, muy linda participación, con Targa y Fley, que va a llamar a varios triunfos, porque es limpia, porque es competitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuando con el club de campo La Martona, tenemos 1'30 Amateur, en esta categoría empataron el primer puesto, María Fernanda Barrio con Langeval, y Sequel Rey montando Hantum Rollus, una categoría muy disputada, luce muy bien los diseños de la pista, de nuestro queridísimo amigo Cote Correvo, muy buena la participación de Fernanda, un caballo realmente estupendo, precioso tipo de caballo, parecido en Contón. Diríamos a Fernanda, un poquito larga sus riendas, ahí las corrige un poco, bien la posición de la pierna, presionando para el momento del pique, un caballo que cubre mucho en los corrales, tiene que tratar de entrar y volver un poquito ante a la mano, y mejorar un poquito los dos últimos trancos, que llegue avanzando y no acortando. De todas maneras, reiteramos, primer puesto en la categoría amateur, empatando con nuestro amigo también, Ezequiel Rey, que salgó nada fácil, porque Ezequiel es un amateur tremendamente competitivo. La pista del Club de Campo La Martona luce realmente muy linda, como en la época de Oswaldo, de David Pais, de Faría, de toda gente que tanto quiere, y me recuerdo a todos ellos. Los Fernández Saavedra, los Bernstein, los Sierra, Caruli, en fin, felicitaciones Fernanda. Como le dijimos anteriormente, tenemos al otro triunfador de la categoría amateur, sobre un metro veinte de altura, empatado con María Fernando Barrio, nos referimos a Ezequiel Rey, montando su tordillo, permanente triunfador, Hampton Rollus. Realmente, los progresos, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, de Ezequiel, son notorios, y a veces me hace recordar un dicho de un viejo y querido coronel, César Villafañe, que cuando se le preguntaba cómo andaba su caballo novato, él respondía que había progresado desde un yuyo a un ombú. Es el caso de Ezequiel, solamente le debo decir, para que trate de corregir, no debe, en cada salto, uno volcar el cuerpo a la izquierda, el otro volcar el cuerpo a la derecha. Los saltos siempre, el cuerpo va en el medio, solamente se permite eso si el giro es cerrado, entonces uno, como si manejara una motoneta, una motocicleta, puede, sí, a los efectos de lograr mejor giro, mayor velocidad, mayor suavidad en el momento del giro, sí, ahí uno puede inclinar el cuerpo hacia el lado que quiere doblar. De otra manera, será muy divertido, un día para un lado, el otro para el otro, pero lo que dicen los libros es siempre el cuerpo al centro, en el centro de gravedad, con las rindas cortas y la mano baja. Tenemos a continuación al triunfador de segunda categoría, un metro treinta de altura, también a un gran jinete, a un gran participante de todos los eventos, de todos los concursos, nos referimos a Juan Bautista Jalet, montando el porvenir Correntina. A Ranvide, que era un hombre muy gracioso, de muchos dichos, gracioso, reitero, siempre decía que el mejor jinete es el huérfano, porque muchas veces los padres, en su cariño, en su ansiedad, presionan, opinan, y es el caso que le decimos el jinete huérfano, porque está solo en Buenos Aires, mientras sus padres están en San Juan. gente maravillosa, cada tanto vine a visitarlo y a observar los progresos que son enormes, el talento de Juan Bautista, no lo tengo que decir, todo el mundo lo sabe, observan la conducción, la posición de las piernas, su yegua también es excelente, tiene un par de caballos que trabaja con Leo Moschini y obtiene muy buenos resultados, nos alegra mucho por su educación, por su dedicación, por su pasión, por su talento y por todos sus triunfos. Finalizando el evento, el lindísimo concurso organizado por el Club Campo La Martona, tenemos al ganador de la categoría 1.20 tercera, Joaquín Dubic, montando Corvette Cholito. Una linda participación, reitero, lo que venimos diciendo en los últimos episodios, que se observa un lindo progreso, sobre todo en las categorías bajas, en la conducción, y el ejemplo es a quien estamos viendo en la pista, Joaquín Dubic, con las riendas tomadas con el largo adecuado, una buena posición de las piernas, una buena conducción en los giros, paciencia y corrección en la llegada, miren que linda esa aproximación, el cuerpo en el centro, permanentemente lo estoy observando, la posición de la pierna, tal vez en algunos obstáculos, lo alcanza un poquito con la espuela, razón por la que Cholito a veces baja sus orejas, pero la prolijidad de Joaquín Dubic nos encanta, por eso se llega al triunfo, no se llega al triunfo a tironeando y pataleando, se llega al triunfo aplicando lo que dicen los libros y si es talento, alguna impronta personal, que los libros nunca reemplazarán al talento, porque el talento siempre tiene inventos y Joaquín Dubic lo ha logrado. Como es habitual en Hipisma de Primera pasamos al episodio de los argentinos por el mundo, talentos argentinos por el mundo y es el turno y la oportunidad de Dolores Funes montando Singulón. fue la triunfadora en el Gran Premio 1.30-1.40 en Amateur en Sarasota Terranova Equestrian Center. Seguramente algunos, no todos, recordarán a Dolores los progresos realmente espectaculares. Acá era una amazona que competía en alturas medias 1.20, a veces 1.30, pero llegar a triunfar en Sarasota, en Florida, en los Estados Unidos, es realmente espectacular. nos encanta Singulón, un caballo que fue anteriormente montado por su pareja, por Samuel Parot, estupendo, brillante, jinete chileno, gran amigo de la casa, pero sigamos con Dolores. Lo único para recomendar, tal vez un poquito más baja la mano, porque al subir la mano su caballo tiene tendencia a enroscar demasiado el cuello y tal vez en hundir un poquito el lomo. Pero observen a ustedes, se nota claramente de fácil corrección, pero la pasada de Dolores Funes es realmente inolvidable. La felicitamos, por supuesto, nos alegra muchísimo, porque todo aquel que emigra, que se muda, que va a otro país, no es fácil, no es fácil amoldarse, ambientarse, ser respetado, ser querido, y Dolores Funes lo ha logrado con este triunfo. Continuando con la brillante actualidad de Dolores Funes, tenemos el gran premio sobre un metro cuarenta, pero esta vez no es para mater, sino es abierto, esto es en Venice Beach, también en Florida, ocupó la segunda colocación, pero a que no saben quién le arrebató la cucarda blanca, Samuel, Samuel paró su marido, su pareja, Samuel, no estuvo bien de tu parte, dejala Dolores que hizo una magnífica participación, el caballo Singurón realmente es un espectáculo que Dolores conduce con mucha seguridad, con mucha velocidad, con muy lindo estilo, con muy linda técnica, por supuesto, segundo puesto en Venice Beach, no es poca cosa, un lindísimo concurso, y reiteramos, la velocidad fue estupenda y el segundo puesto igual de todas maneras. Otro jinete habituado en nuestro programa, sin prisa pero sin pausa, tenemos a Francisco León Forte en el Gran Premio San Miguel de Allende 1.45, ocupó la segunda colocación, pero también les debemos decir que pruebas anteriores sobre 1.40 triunfó con Santa Rosa y Alta que lo está haciendo maravillosamente. Siempre Francisco tuvo un gran talento aquí en la Argentina, de muy joven emigró a México, su padre Ceferino seguramente lo está viendo desde arriba gozando con una enorme felicidad la actuación, todo lo que pintaba Francisco lo está logrando, lo reitero, recuerdo perfectamente sus primeros pasos en las categorías de Children, tremendamente competitivo, habilidoso y lo está logrando en San Miguel de Allende en México, lo reiteramos, primero en 1.40, segundo en 1.45. Para finalizar el presente episodio de Hipismo de Primera tenemos también a un queridísimo amigo nuestro, nos referimos a Joaquín Alfonso montando Yos VDL. Joaquín Alfonso fue poco tiempo atrás, decidió emigrar hacia México, decimos no debe hacer un año, creo que bastante menos, ya observamos fue el triunfador San Miguel de Allende de la prueba de 1.40, calificativa para el Gran Premio. Nos alegra mucho, los Alfonso son una familia tremendamente hípica, sus padres, sus tíos, sus hermanos, sus primos dedicados a la equitación y generalmente con muchos sucesos, con mucho prestigio, con mucha sapiencia. Nos alegra mucho Joaquín porque sabemos que cuando uno recién sale se instala en un país vecino por más amistoso o amigable que sea la recepción, los primeros tiempos, los primeros meses son duros y por supuesto las buenas actuaciones, los progresos, los triunfos, los premios nos calman un poco el temperamento, nos hacen un poco más dulce la estadía como inmigrante, pero seguramente lo va a continuar porque tiene una muy buena formación por parte de su familia, desde la base, la equitación. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias y que haya sido de su agrado. Síganos en nuestro canal de YouTube y ahí estaremos con todo lo que acontece en la equitación nacional y por supuesto en todo lo que acontece en la equitación en el mundo, en el interior y en todas las categorías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!